El presidente López Obrador empezó la semana poniéndole un alto, un hasta aquí a los gobernadores. Les dijo que ellos están haciendo politiquería, que están en la política, ese es su problema. Pero el presidente tiene una investidura como jefe de estado y dijo que la va a hacer respetar. Entonces empiezan a calmar los gobernadores o les va a ir mal. Al que sí de plano le dio un tapón de boca fue al de Tamaulipas, que ya anda queriendo inventar impuestos, por ejemplo para cobrarle a la CFE, entonces lo ninguneó, le dijo, para empezar no tiene esas facultades. Entonces este cuate como que está muy mal, el gobernador de allá de Tamaulipas. Y habló también en la mañanera el presidente López Obrador diciéndole a la gente, ya hay que salir a reactivarse, no pueden seguir encerrados, tienen que asumir sus libertades. A la calle todo el mundo con los cuidados que cada quien ya se aprendió, porque todos sabemos cómo tenemos que cuidarnos. Y también el presidente López Obrador le preguntaron sobre el tema de si le vendería gasolina a Venezuela y dijo que sí, si se llegara a dar una solicitud de los venezolanos, México vendería. Renovamos toda la tienda del Chapucero y hay nuevos modelos de playeras, como esta, la de AMLO, como los Simpsons. Este diseño lo puedes comprar exclusivamente en este número de WhatsApp aquí abajo, o que también te dejo en la descripción de este video. Y enviamos a todo México y también, ojo, a Estados Unidos. Tremendo callón de boca le dio el presidente a el gobernador de Tamaulipas por andarse inventando impuestos estatales. Hay algunos que quieren aprovechar con oportunismo cualquier situación. Acerca, por ejemplo, de este impuesto, pues tendría que tener un fundamento legal y desde luego no lo tiene, pero es elemental, no puede legalmente, o sea, los estados no pueden legislar en esa materia, ¿no es así, abogado? Entonces, ¿por qué lo hacen? Es propaganda, pero pues también no es para mortificarnos. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y tenemos una encomienda. El pueblo nos eligió para transformar, para desterrar la corrupción y para hacer justicia. No voy a caer en dimes y diretes con los gobernadores porque eso es pura politiquería, les dice AMLO. Pues no voy yo a caer en dimes y diretes. Yo gobierno con apego a la Constitución y a lo establecido en las leyes. Existe una ley de coordinación fiscal que establece cómo se distribuyen los fondos. Y hay participaciones federales y estamos entregando a los estados puntualmente lo que por ley les corresponde. No sé si aquí en Veracruz llega o no llega. Bueno, y así en todos lados, sean del partido que sean. Todos reciben puntualmente, como no era antes. Yo lo único que les pido es que se actúe con responsabilidad y que no se mezclen las cosas. Una cuestión es lo partidista y otra cuestión es el gobierno. Partido, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo. Que actuemos todos con responsabilidad. Y también decirles que yo no me voy a dejar o no voy a permitir que se menosprecie, que se ningunee a la investidura presidencial. Tiene que haber respeto. No lo que sucedió recientemente de que un gobernador acusa de que el gobierno federal o desde la presidencia, desde los sótanos del poder, se está alentando a grupos opositores en ese estado. Yo no diría que es un agrupamiento golpista, ni siquiera diría con todo respeto a lo que expresó el gobernador de Veracruz, separatista, porque no están planteando desprenderse de la República Mexicana. Es un asunto político y estrictamente, llamando a las cosas por su nombre, diría politiquero. Que no se queden inmovilizados en sus casas y recobren su libertad, le pidió el presidente a los mexicanos a partir ya del fin de las cuarentenas. Lo mejor es prevenir, es mejor prevenir que curar. Lo mejor es no enfermarnos. Así enfrentamos esta pandemia, porque si hay contagio y estamos bien, resistimos ante esta pandemia y la que surja y cualquier enfermedad. Entonces, eso es mucho, muy importante. Y que recobremos nuestra libertad. Nosotros no hemos actuado de manera autoritaria, no hubo toque de queda, no hubo prohibiciones, se contó con el apoyo, con la colaboración, se sigue contando con el apoyo, con la colaboración voluntaria de la gente. Pero ya, que no dependa solo de las recomendaciones sanitarias, que ya dependa de nosotros. Vamos a actuar con criterio, vamos a cuidarnos y vamos a empezar a caminar hacia adelante, sin miedo, sin temores. Si nos cuidamos, podemos salir adelante. No quedarnos inmovilizados en nuestras casas, ya poco a poco, de acuerdo a las recomendaciones, pero vamos hacia la nueva normalidad. Venezuela no ha pedido a México gasolina, pero si lo hiciera, se le enviaría, aseguró el mandatario. Quiero preguntarle si el gobierno de Venezuela ha solicitado a México que le venda gasolina ante la escasez que hay en ese país y, de ser así, si México podría venderle combustible a Venezuela a pesar de las sanciones impuestas por Washington. Bueno, no nos ha hecho ninguna solicitud. Y en el caso que nos hiciera la solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos. A pesar de las sanciones de estos... Sí, nosotros somos libres. México es un país independiente, soberano. Ahora, tomamos nuestras propias decisiones y no nos metemos con las políticas de otros países. Es autodeterminación de los pueblos y ayudar en lo humanitario. Nadie tiene derecho a oprimir a otros. Ninguna hegemonía puede aplastar. A ningún país. El presidente descartó la muerte del Mencho. Dijo que es parte de las fake news que saturan las redes en estos días. Bueno, en primer lugar, se comprobó que fue un rumor que no sucedió. Lo que se mencionaba, que había sido detenido este personaje o que había fallecido. Todo esto que está sucediendo de mentiras o de noticias falsas. Eso es lo que puedo comentar. Nosotros ya hemos definido la política en materia de seguridad, lo que aquí se ha expuesto. Estamos atendiendo las causas que originan la violencia. Ese es un cambio en la estrategia. Pensamos que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. Hay que garantizar mejores condiciones de vida, de trabajo a todo el pueblo. Sin problemas por las manifestaciones de vehículos que se volvieron a realizar este fin de semana, se dijo el presidente López Obrador. Acerca de las protestas de ayer y de antier, pues se ejerce un derecho constitucional, el derecho a la libre manifestación de las ideas y el derecho a disentir, y es parte de la democracia. Y yo considero que hacen bien en protestar, en manifestarse. No estamos construyendo una dictadura. Nosotros llegamos a la presidencia para hacer valer una auténtica democracia. Y es lo que hay en el país. Y desde luego no todos podemos pensar de la misma manera. En la democracia tiene que haber pluralidad, tiene que haber oposición. Es legal, es legítimo. Sólo en las dictaduras no se permite la libre manifestación de las ideas y que haya protestas. Por lo demás, le tengo mucha confianza al pueblo. Yo llegué por el apoyo de los mexicanos, de la mayoría de los mexicanos, de millones de mexicanos que me apoyaron. Y el poder dimana del pueblo. Y en la democracia es la mayoría la que manda, la que decide. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.